Ojo, usted tiene que entrar, entre en este momento, entre en este momento, porque el número uno es Pedro Enrique del Inter de Porto Alegre, Pedro Enrique, para el jugador de la semana, Best on the Week, el jugador de la semana. Bueno, Richardson del Ceará, Richardson es el número dos, el número tres, para en todo, porque el número tres es Bernardo Cuesta, el Bernie de la gente, el número tres para ser el Best on the Week, para ser el jugador, para ser el mejor de la semana. No, Bernardo Cuesta, número tres, usted tiene que entrar y decir, tres cuesta, usted tiene que poner así nada más, tres cuesta, y ya está, a votar, a votar. En este momento, hacemos una campaña, ¿por qué? Porque que Bernardo Cuesta sea el jugador de la semana, te da, te da un motivo más para creer, entonces, eso va a depender de la hinchada. La hinchada puede hacer que Bernardo Cuesta sea el hombre de la semana, sea el Best of the Week. Bien, y el cuarto es Ayrton del equipo goyaniense, ¿no? Entonces, ahí está, completito, entonces, ya están votando, listo, lo tienen, ¿están votando o no están votando? A ver, yo le mando un mensaje a Bernie y le digo que la gente ya está votando por él en este momento, ¿ah? La gente ya está votando por Bernardo Cuesta en este momento, y veo una cantidad de comentarios, una cantidad de comentarios a favor de Bernardo Cuesta. Son exactamente en este momento, ojo, miren, la publicación ha salido hace una hora, en la página de Facebook de la Comebolsoamericana. Hasta este momento, que son las 5 y 28, son 889 comentarios, 889 comentarios. Y hay un buen número que está votando por Berni Cuesta. Y voy a leer, esto casi no lo hago, pero voy a leer a la gente que ha votado por Berni Cuesta. Y que muchos son conocidos míos, colegas, amigos, hinchas de Melgat. José Arfinengo, ha votado por Berni Cuesta. Artur Adana, ha votado por Berni Cuesta. Gino Cateriano, ha votado por Berni Cuesta. José Fuentes, ha votado por Berni Cuesta. Uli Dueñas, ha votado por Berni Cuesta. Jesús Guisa, Berni Cuesta. Anita Febres, Berni Cuesta. Marleni Pérez, Berni Cuesta. Melisa Martínez, Berni Cuesta. Juan Val, Berni Cuesta. Matías Álvarez, Berni Cuesta. Claudia Núñez Melgar Ruiz, Berni Cuesta. Roger Picardo, Berni Cuesta. ¿Qué más acá? Juliana Benavente, Berni Cuesta. Lice Giovanna Gómez, Berni Cuesta. Kevin Alonso Rodríguez, Berni Cuesta. Seida Fiorella, Ticona, Berni Cuesta. Seida Fiorella, Víctor Barcársel, Berni Cuesta. Sandra Pauca, Berni Cuesta. El Mundo Valencia, Agus Salas, Nelly Ventura. Luis Akira, ¿qué más? Ceder Andía, Kevin Concha, Jim Hamilton Pérez. María Cristina Tito, Ángelo Carpio, Sol Díaz. Todos han votado por Berni Cuesta. Fernando Zúñiga, todos. Una gran cantidad de personas que están votando por Berni Cuesta. García Valdivia, ¿qué más? Elis Cornejo, Rodrigo Alatrista, Michael Carpio, María Fernanda Salas, Alejandro Paolo Titi, Milagros Daniela. Y ahí está. La gente está que vota y vota y vota por Berni. Y le voy a ver unos comentarios. A ver, ¿quiénes están? De repente, si están mirando en vivo, si están mirando Rueda el Balón y están votando en este momento, pónganle después de Berni Cuesta un R.E.V.A. De Rueda el Balón. Ahí, para que deje su serio y para saber que usted está mirando el programa y está votando por eso. A ver, ¿quién más? Ayrton, Edith Chávez, Brian Sánchez, Junior Briseño, Fabricio Anchorena, Manuel NC, Elín Dávila Rodríguez. Y la gente sigue votando. A ver, Sebastián Beltrán, Jonathan Romero. La gente está ahí que vota y vota por Berni. Jorge Luis Palacios, un comentario nuevo me sale por acá. Edith Mendoza, ahí está, Emanuel Chirinos. La gente está que vota. A ver, ¿quién lo vio? El Berni de la gente, dice los monjes rojinegros. Un abrazo ahí para los monjes rojinegros. Robert Núñez, impresionante. Impresionante. Romario González, siguen saliendo los comentarios. Berni Cuesta, R.E.E. Un aplauso. ¿Quién es? Xi Greenish, que ha dejado ahí su ceguito. Como diciéndolo, estoy viendo en vivo. Muy bien, Emilio Ernesto Salas, Jonathan Condori, Jacqueline Hidalgo, Carlos Alonso. La gente está como loca. Berni, 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 Berni. Miguel Huerta. Le voy a mandar una captura a Berni de todo esto. Para ver qué me dice. Porque esto está una locura. Una locura. A ver, a ver. Voy a... Vamos a hacer... Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Voy a actualizar el de comentarios. A ver. Ahí está. Berni Cuesta, Anthony Yobao. A ver, voy a mandarlo. A ver, a ver, a ver. Esto es en vivo. Esto es la ventaja de hacerlo en vivo. Ah, ya está. Ya está acá. A ver, a ver. A ver qué pasa. Vamos a ver en este momento, en vivo y en directo, señores y señores. Ah, vamos a ver. A ver, a ver. Le mandamos a nuestro querido y estimado. Ya. Leyenda viviente. Te la llevas. Ah, sí le vamos a poner a Berni Cuesta. Te la... Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver qué dice. Vamos, a ver. ¿Qué pasa? Ya está. Vamos a ver qué contesta. ¿Dónde estará? No lo sé. Pero voy a seguir con algunos comentarios para irme a la pausa.